¿Qué es la Concejalidad de Turismo? Hoy presentamos una iniciativa que, aunque viene de la Concejalidad de Turismo, no pretende solamente ser una iniciativa turística, sino también una iniciativa cultural, social, muy participativa, patrimonial, porque, no sé si conocéis, desde 1977 está el Día Internacional de los Museos y, a partir de los años 97, Berlín, la ciudad europea de Berlín, organizó la Noche de los Museos. Es una iniciativa en la que más de 120 ciudades europeas se suman para abrir sus museos en esta Noche de los Museos y desde la que hoy, este año, Linares también se va a unir. Es una forma de que todos los museos abran sus puertas y que, de alguna forma, iluminen el panorama cultural de nuestro continente europeo. En esta primera edición, que ha supuesto, además, un gran esfuerzo de coordinación y de solidaridad de muchas asociaciones, muchos artistas que han participado en esta iniciativa, hemos querido, pues, abrir, hacer, organizar una amplia oferta de cultura y de ocio que esté vinculada a nuestro espacio museístico, a nuestras exposiciones temporales y también permanentes, pero, además, que sea para todos los públicos. Empezando, por supuesto, por los más pequeños, que hay una poca sesión de la concejalía de turismo, el apego, el que nuestros niños sientan el apego por nuestra historia, nuestra cultura, por nuestro patrimonio, para que ellos, el día de mañana, estén sentados aquí y sean ellos los que trabajen por el turismo, por el patrimonio. Pero también va a haber iniciativas para los más jóvenes, para familias, para todos los públicos, para todos los ciudadanos de nuestra ciudad y también, por supuesto, una iniciativa para que los visitantes que estén este fin de semana vean otra visión diferente de nuestra ciudad. Hemos organizado diferentes actividades en las que se pueden visitar todos los espacios museísticos que gestiona el Ayuntamiento de Linares, de manera gratuita, todas las actividades también van a ser gratuitas, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Vamos a comenzar primero en el pósito, para los más pequeños, con un cuentacuento musical que va a ser narrado por Selene Simón, una de nuestras guías oficiales de la ciudad, y Rubén, el músico Rubén Fernández, en el que van a conocer los más pequeños la historia de nuestra ciudad a través de la música, de personajes muy unidos a la música, como Rafael, Andrés Segovia o el flamenco con nuestra taranta, y una forma amena, divertida, participativa de conocer nuestra historia. Para las familias y los grupos de amigos hemos organizado una especie de Linares Express, una gincana urbana, en la que se pretende, a través de personajes que se recorran los lugares más emblemáticos, más históricos de nuestra ciudad, y a través de pistas para que vayan pasando de un destino a otro, puedan conocer todo nuestro lugar emblemático, y además los tres primeros van a tener una sorpresa cuando lleguen a su destino. A partir de la 8, en el pósito se va a organizar también un recital de poesía, con música, a cargo de la Asociación Manantial, con clave de verso y rima 2. Y por la noche vamos a convertir en el auditorio en un lugar diferente, en el que no está muy acostumbrado, en el que vamos a mezclar arte urbano con Breitano. Esto es para dedicar a nuestros jóvenes, para que conozcan este espacio museístico de otra forma diferente, y vamos a tener a Francisco Sierra y Rubén Serrano Guap, que son grafiteros, que van a hacer una demostración de grafite y de arte urbano en directo. Y también vamos a tener aderezado esta actuación con el grupo de baile Vivillon Linares, que es un grupo de Bridgetown de nuestra ciudad, así que va a ser una performance muy diferente, en la que no va a dejar a nadie indiferente. Vamos a combinar el arte de la pintura y con la música, con el baile. En el Hospital de los Marques, otro espacio museístico de nuestra ciudad, vamos a hacer una visita teatralizada. Ya hicimos en la noche de Halloween, que tuvo muchísimo éxito, esta iniciativa, por supuesto no tiene las connotaciones de esa noche, pero hemos querido, a través de diferentes personajes, mostrar la historia de este edificio, en la que es tan importante para nuestra ciudad y en la que miles de linarenses han nacido en su interior. En el Centro de Interpretación del Paisaje Minero, también tenemos distintas actividades, desde talleres infantiles hasta visitas teatralizadas, que por primera vez se van a hacer en este centro de interpretación, para conocer toda la historia de la minería, de una forma muy divertida, diferente, participativa. Y queremos aprovechar la vinculación del flamenco también con la minería, para ese espacio emblemático que es la Estación de Madrid, el andén de la estación, pues que también haya una actuación de flamenco, que va a estar de la mano de las peñas flamencas de Plomo y Plata y el Niño de la Paz, que de forma desinteresada han querido colaborar en este acto, en el que nos van a arreglar, yo creo que sin duda, una noche única de arte y de música. Nos falta el Museo Andrés Segovia, que queríamos también que se uniera a esta iniciativa, y desde las siete de la tarde los voluntarios van a hacer una visita guiada para quien no conozca este espacio, la vida y obra de Andrés Segovia, Andrés Segovia, perdón, y vamos a querer hacer una cosa diferente, que nunca se había hecho en el museo, un poco para romper un poco la imagen, que Linares no tiene mucha tradición olivarera, pero sí es cierto que tenemos almazara de aceite en nuestra ciudad y hemos querido hacer una cata de aceite, amenizada con música, en el que de la mano de la almazara a la Quinta de San José se van a poder degustar, se van a poder conocer las variedades de aceitunas, la vinculación del aceite con la salud, una forma diferente de conocer nuestra tradición y, además, en un lugar único. Como veis, son multitud de actividades para todos los públicos, que yo creo que va, además de forma gratuita, a través de inscripción, en nuestra página, en nuestras redes sociales de turismo, Linares y en la página web turismolinares.es. Y, bueno, animo a todos los linareses a participar, a los visitantes que estén en este fin de semana. Y, por supuesto, quería agradecer, porque esta iniciativa no hubiera sido posible si lo comentaba al principio, ¿no? Todas estas personas, de forma de título personal, artistas, instituciones, asociaciones, que han querido participar de forma desinteresada y, de alguna forma, pues darle una vuelta más a nuestra cultura, a nuestro turismo y hacer de… además, creo que es la única ciudad en la provincia que celebra la noche de los museos y que, bueno, nos uniremos, de alguna forma, a nivel europeo en estas celebraciones. Espero que tenga mucho éxito y que el año que viene, pues, en los siguientes sigamos trabajando en estas y muchas más iniciativas. Gracias. 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 Gracias.